Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Es que a eso voy Hernán, yo a Mariano Torres, ayer le hacía esa misma consulta, él la entendió mal, yo le decía, Mariano, ¿cómo explicarle al aficionado sobre todo, sapricista, que en los dos últimos partidos, saprisa ha hecho la línea de cinco y planteamientos muy conservadores, le costaba pasar de media cancha? Y me dice, Mariano, yo sé que posiblemente fue que me entendió mal, me dice, ¿qué partido estás viendo? Me dice, porque aquí les metimos cuatro, él no entendió que fue que el partido contra la liga y el partido contra el de anoche, y después me da la razón en el segundo partido, es decir, en el de anoche, y me dice que sí, que muy conservadores, que ese no es el estilo del saprisa, eso fue exactamente como lo planteó en Alajuela, y como en Alajuela sacó un punto. Porque estamos jugando entre los mismos. Exactamente, y no se nota la diferencia porque la calidad es parecida, pero cuando vamos afuera y nos dicen, oiga, ustedes no tienen tanta calidad como creen, ¿verdad? Como muchos creen, entonces ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde vienen los problemas. Es que ya no hay esas diferencias, don Alex, para lo local nosotros podemos ir a tú a tú, podemos vernos, porque usted ve a Grecia, usted ve al Sporting, uno ve al Santos, al mismo Pérez de León, que cuando quiere jugar bien lo hace, pero ya cuando nos toca internacionalmente, sin ser un gran fútbol el de Guatemala, ni ser un gran fútbol cualquier otro, pero nos están pasando por encima, entonces hay que hacer una revisión de lo que nos está pasando, y creo que en eso se deben de estar ya viendo los presidentes, don Juan Carlos Rojas hoy debe estar preocupadísimo, me imagino, el de Santos tal vez no está preocupado, pero sí, tienen que pensar que todavía les queda la otra fase, porque clasificaron, aún perdiendo, van al otro torneo, pero... Eso no es eso, para mí, no sé, todo mundo saca eso ahora como la gran cosa. Sí, pero no es gran cosa. Como la gran cosa, no, no, está bien, este, digamos que cuando usted participa en este primer torneo Liga con Kaká, uno de los anhelos también es llegar a disputar la Liga de Campeones, porque se supone, se supone que vas a jugar contra equipos más calificados, de mayor peso, pero si no podemos salir adelante, si no podemos salir adelante en este torneo, ¿cómo vamos a salir en el otro? Se supone que hay equipos mucho más calificados, como decimos siempre, es que cuando Costa Rica, que esa es la parte que nos puede salvar de Alex, que cuando jugamos contra equipos que son muy fuertes, que son muy buenos, entonces ahí le ponemos, y ahí sí demostramos, y ahí sacamos la casta, pero no, es que tiene que ser siempre, ¿verdad? Tiene que ser siempre. Con buenos, con malos o regulares. Entonces yo lo que pienso es, poner, que estamos clasificados para Liga de Campeones con Kaká, y sí, y con ese rendimiento vamos a ir a jugar Liga de Campeones con Kaká, o es que como tenemos tiempo y van a hacer la reunión esa que usted quiere, todo va a cambiar en dos meses, tres meses, cambia, ¿cómo cambia usted esto? No se cambia, no se cambia de, 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 eso es un proceso. Claro. Y es un proceso que lleva. ¿Y usted tiene propiedad para hablar para eso? No, no, y que lleva tiempo, no, no, uno dice, ¿dónde fue? Yo, yo se lo comenté, creo que una vez aquí a todos ustedes, que estábamos escuchando a, a Paulo César Guanchoff, y entonces Paulo César Guanchoff le hacíamos la pregunta y dice, es que, es que hemos dejado de hacer cosas, y a mí, no se me olvidó, Alex, hemos dejado de hacer cosas, y entonces yo digo, ¿cuáles son las cosas que se han dejado de hacer? Cuando se supone que ahora se trabaja con mayores recursos, hay tecnología que ayuda muchísimo más, ¿qué es lo que hemos dejado de hacer? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? La calidad, Hernán, de los futbolistas, me parece a mí que... Entonces, la escogencia de los jugadores no ha sido la mejor. Eso es lo que hay. Porque usted vea, Luis José Hernández, Luis José, sí, en el partido de aquí, el muchacho Santis, lo que le hizo y demás, se fue, no apareció ni en lista ayer, ¿verdad? Ayer aparece Justín Salinas, y se da cuenta la falla, porque tiene falla, lo mismo que el otro central, que el que usted dijo, que venía a Guadalupe. Que Espinosa. Que Espinosa. No sé si el guardameta tenía que haber... Dígame una cosa, ¿y el lateral Gier no tenía que parar en el centro? En el centro, totalmente de acuerdo. Por eso le estoy diciendo, empiece a sumar... En el colectivo. Exactamente, empiece a sumar en lo colectivo, la parte individual, y usted se va a dar cuenta que son muy pocos los jugadores que se salvan, Hernán. Aquí todos los tiros libres, ¿hace cuánto vengo diciendo que todos los pegan en la barrera? Y eso de hace un año, ni seis meses, todos los pegan en la barrera. El único que las pasa por encima es Mariano. Y si usted analiza a algún otro, vea que el que hizo Anthony López el otro día, fue que se abrió la barrera, pero iba directo a la barrera, le pegó a uno y terminó entrando, ¿verdad? No pueden, Alex, depender un equipo como Zapriza anoche, y por eso usted decía, hoy no traigo la lista. Es que sí, es la realidad, solo Mariano, con todo y que... ¿Cuál lista no trae? No, que él no traía para ver cuáles sobresalieron ayer o quiénes se salvan. Es que Zapriza ayer... ¿Quiere ser los lejos y usted me dice? Solo Mariano, no, no, no. No, solo Mariano. Solo Mariano es el único, es que... Entonces no necesita la lista. No, no la ocupo, nada, nada. Ese segundo gol que le hacen a Arón, perdone, pero no pasa entrenando y algo más debió haber hecho. Pero todo mundo, el que deja centrar, al que le cabecean, el portero que se queda pegado en la línea... Entre dos le cabecea el ecuatoriano y en la forma que lo hace, y entonces uno dice, a Mariano le repartieron, le dieron los guatemaltecos, sin embargo aguantó. Luego, el gol de dónde nace, el de Zapriza, de dónde nace, de un centro, de un tiro libre, de Mariano, y que le dejan el espacio al grandotote Guaston y llega y la cabecea y la hace bien, lo hace bien. No es culpa de Guaston que no lo marquen bien, pero tenemos muchas dificultades. Ayer Zapriza, saludo para quienes barran antes, el profe que ahí nos está escuchando. Ayer Zapriza, ¿cómo es posible? Que de 11, o de 18, o de 19, los que jugaron. Solo Mariano, el que podemos decir, el único que se salva de ayer. Y entonces, usted escuche igual que yo, escuchamos y los oyentes, a Mauricio Ray, en la conferencia de prensa, y escuchamos a Mariano y a todos, sí, estamos preocupados, sí, estamos dolidos, por supuesto, pero ya no hay tiempo. Le quedó a Zapriza 30 minutos para poder buscar el gol, que era cuando el pase pasaba. Tiempo, y no. Y no, no hubo reacción. Es que no había reacción, no había, yo veía. Al final, más bien, podía caer un tercer gol. Claro, entró, entró, ¿cómo se llama? Angulo. Jimmy Marín. Entonces, Jimmy Marín, deja en banca a Bolaños, que Bolaños le hubiera aportado un poquito más. Entonces, ¿se equivocó ayer Mauricio Ray con el planteamiento? Sí, se equivocó. ¿Qué era lo que andaba buscando? ¿Terminar empatado, que no le hicieran goles? Habrá que preguntárselo al final. Vos sabés que a mí me extraña eso, ¿verdad? Porque eso de hablar de que Zapriza andaba buscando el empate, puede ser que sea cierto, ¿verdad? Pero no va con la filosofía que uno tiene de equipos como Zapriza o La Liga, ¿verdad? Sí, se ve mal. Sí, es que yo creo que hay algunas cosas que no deberíamos de, que no deberían de verse de esa manera, ¿verdad? No deberían de verse de esa manera. Debería ser un Zapriza, como siempre se ha conocido, que va a ganar, que busca ganar. Por ahí va la consulta semanal, ¿no? Que busca, que busca siempre ser el protagonista, que no es menos, que no es menos. Pero, ¿cuáles fueron las indicaciones del técnico? Habría que preguntárselo, ¿verdad? Es que cuando usted tiene, por ejemplo, que no hemos tocado y seguramente por ahí lo... Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.